bueno bienvenidos a nuestro siguiente vídeo por aquí tenemos a claudia claudia vas a amarrar tu coche vas a amarrar tu tunco ahí tenemos también a esmeralda ahí tenemos a erika hola ahí tenemos a nelson aquí estamos amigos y amigas allá tenemos a daisy escondida ya la vimos bueno ahí está daisy también así es que saluditos y para todos gracias por estar con nosotros invitando siempre a suscribirse y a darle ese like si le gusta por supuesto a igual si lo puede compartir allá viene allá viene este leonel bueno leonel a buscar algo que necesitamos por ahí y este pues y como han estado bien con frío o con calor con calor calor ahí ahorita está de mano ah y está William también a William no lo había enfocado vamos aquí con otro nuevo vídeo esperando siempre sea de su agrado y gracias por todo el apoyo que nos están brindando agradecerle a todos esos que están desde U desde el tiempo y pues si como yo les decía y pues si como yo les decía pues si muchas como yo les decía este aquí estamos y vamos a hacer un así es bueno entonces esperamos de que mucho hablar de vos esta recerca la garganta esperamos de que le guste lo vamos a hacer y ahora William este jajaja jajaja mira Claudia ya vas a cotorrear jajaja cotorre te dijo mira vos yo que usted ni me tuviera a la parte de ella si venga andárselo vamos a marcar vaya este entonces William creo que es el de ah la idiota la idiota vaya otra vez así vaya entonces William es el de la idea que vamos a hacer hoy entonces este pues vaya entre dos para digamos buenas tardes vaya por ahí así bueno bueno el tío Beto ahorita viene llegando eh para quienes ya lo conocen ahí este es el tío Beto si aquí estoy verdad como ha estado tío Beto pues digo yo que bien porque eh por el momento pues este yo me siento bien si siempre pues verdad este dándole gracias a nuestro padre pues si así es así es entonces así pues espero que todos también se encuentren eh gozando de completa salud y y y que así pues es como vamos a poder seguir adelante pues verá este ya que estamos reunidos en este momento aquí y y vamos a darle gracias a todos los que lo van a ver pues en este momento de ahora en adelante así es bueno ahí están las palabras del tío Beto mientras este pues señalela así para que siente pues y nosotros vamos a continuar por acá eh ya eh chúcara ay ella 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 no es cabresto usted no está cabresta 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 le llaman a cuando está hecha lazo cuando le ponen el lazo y no brinca pero ella no mire como se pone furiosa vaya entonces a ver William déjeme ahora si ver ahí que es lo que vamos a hacer ahí si ve entre dos vamos a Claudia porque esta decepcionada esta decepcionada que andalazo vaya que entre dos lleva la pelotita así ve y cruzar ahí en los obstáculos pero como a veces brinca mire a veces le queda así atrás a uno ve y brinca y que pasa cuando brinca? perdió? no se sale así para allá hay que volver así pero y si se le salto? allí mismo regresa? a ver quien nace en menos tiempo con tiempo? puede ser si de cruzar o de pasar y de vuelta y así van a estar los obstáculos? y solo esto? ya lo vamos a poner recto ah? ya lo vamos a poner así más recto vamos a poner más vale pero yo no se si así con tiempo tiene que ser a ver quien cruza más 10 10 jajaja es de hacer las parejas y este el cronómetro cronómetro Claudia jajaja jajaja Claudia el cronómero ella aquí está jajaja jajaja mira ahí es una piedra mire con filo voy a fregar los dedos si el caballo ahí en esa línea está con estilo, con estilo ajá con estilo jajaja alguien le pega con las meras puntas de los dedos jajaja ¿no ponemos otro? pasamos por nivel de la mire jajaja 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 y aún no la levantó y no que abrió las piernas jajaja jajaja este es muy grande porque son grandes patatas que tienen las piernas jajaja 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 mire como encogió los dedos jajaja bueno entonces listo venga el lazo listo jajaja venga con el lazo venga con el lazo mire mire ahí está jajaja 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 ella brinca así ve mire así mire ve así mire ve jajaja 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 todavía en ese tamaño si brinca uno pero ya está la clave y aquí no va a gustar ve pero aquí es arriba jajaja jajaja el trozo lo deja en medio jajaja no vaya a caer jajaja así ve recto que tiene que pasar por encima del trozo así ve no que abre las piernas jajaja 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 está muy retirada jeje jajaja 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 brinque yo no sé que estaba en la calle no es la tuya vaya el otro vaya entonces como yo vi que estaban brincando allí que es bien religiosa entonces viene en línea recto que tiene que estar brincando así todo línea recto línea y brincando primero primero el más pequeño el más grande empieza Nelson yo lo pongo a medir después de Nelson ah brincando? si brincando en zig zag así como están los trozos pero brincando los trozos? voy yo uno uno dos tres cuatro sigue el otro uno dos dos pobrecito el trozo agarre más de lejos de allí más impulso mejor voy a arreglar está bueno vaya vaya pobrecito el trozo sigue 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 siguiente uno 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 está viendo qué grande y grueso no lo vea yo en valor oiga pues Nelson va a creer y aquel día que se acuerda cuando los plátanos y no el más grueso quería ella oita que llamero le topa ya ve lo va a dejar ahí no ve si quiere que el chiquito pase bien hombre no ve si quiere que el chiquito pase vaya ni aun así es que la claudia que tiene que abrirse ella tiene problemas con el chiquito va a creer es que la claudia que tiene que abrirse siempre se abre ella le hace como que a caballo vaya dele recto yo dije contento hasta con impulso viene vaya sigue yo dije ya no lo van a detener yo con los pies abiertos no amarrelo con impulso con impulso de arriba con impulso Alma y aun así ya le pegaba cuidado los abrio los abriste Deysi también los abriste viene Deysi vamos Deysi no no los abra pues vamos esta es la esta es la claudia este esta es la claudia esta es la claudia no la vaya a aruñar si no 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 No, es que es mentira que voy a ir aquí. Vaya, entonces ahí está. Bueno, a continuación entonces y después nos venimos con el otro. Vamos a ver el instante. Nos vemos en el próximo.